El primer hombre en pisar la luna. Vaya viajecito te espera. Los estrenos de cine se adelantan esta semana al jueves y llegan de la mano del director de La La Land. Demi Enchazel y el actor Ryan Gosling vuelven a coincidir en Fersman, el primer hombre, que cuenta la misión de la NASA que llevó al primer hombre a la luna. Que tendremos que empezar de cero. Tengo una pulga en la camisa. Toquen cojones. Aníbal Uriarte, de la brigada de información. Luis Tosar, Michel Liener, Ernesto Alterio y Paco Tous forman parte del reparto de La Sombra de la Ley, una cinta de acción dirigida por Dani de la Torre que transcurre en los años 20 del siglo pasado en los que en las calles de Madrid abundan los enfrentamientos entre matones y anarquistas, mientras que los negocios ilegales florecen a la sombra. ¿Por qué va a ayudar un policía a un anarquista? Última parada. Luis, soy tu tío Jonathan. Destacan esta semana las películas dirigidas especialmente para el público familiar, como la casa del reloj en la pared. Con Jack Black y Cate Blanchett en el reparto, en la que Lewis Bernabélt, un niño huérfano, se muda a la casa de su tío, en la que pese a que todo parece normal, se esconden muchos secretos. Dios santo, ¿ese esqueleto andante acaba de hablar? Smallfoot da un giro a la leyenda de Bigfoot, con la historia de un yeti joven y listo que un día se encuentra con algo que pensaba que no existía, un ser humano. ¡Mira qué piedecitos! ¡Oh, Dios mío, es un Smallfoot! ¡No, no, vuelve! Lía, quiero que la lleves en la boda. En el reino de los elfos, Fis, un joven humano, ha sido invitado al lejano y misterioso reino para asistir a la boda de Mayra, la reina elfa. ¡Oh, Dios mío de esta cosa! En un mundo descomunal... En el apartado documental, Emilio Aragón y la ONG Acción contra el hambre rinden homenaje a Lucha de Gigantes. La canción escrita por Antonio Vega hace más de 30 años para tratar el tema de la lucha en el mundo contra el hambre.